¡Ladies and gentlemen! Papá, tranquilo, tranquilo, papá, te va a... ¡El gran show musical! ¡Ay, me encanta! Sabía que a los dos les gusta la música, por eso vamos a presentar a Aurora y Juan ¿Eh? Una historia de amor ¿Qué dice? Lautaro, a mí me rebota y a vos te explota ¡Para ahí! ¡Nadie se las extraña! ¡Fuelo! ¿Qué dice? ¡Uh! ¿Qué haces? Me vuelvo loco ¡Ahora las digo! ¡Ve! ¡Tienes mi ropa! Te vi llegar tan linda al hospital que ya no pude más De vos me enamoré, me flechaste divina, me mataste mi sol Y estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar haciendo personajes de un musical Y me sentí atrapada por tu voz y tu encanto Por tu gracia sin fin, por tu forma de mirarme así Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Sos hermoso Sos un galán Sos una estrella en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Sos hermoso Sos un galán Sos una estrella en la noche de la mediocridad Me encanta, los amo Gracias Impresionante Juancito, Juancito Un hermoso tema de los decadentes Arruinado Polaca, por favor No, no, no No, no, no Me funciona No, no, no No, no, no No, no, no No, no